Vale, vamos a hacer un unboxing ropal. Tengo seis paquetes. Esto yo no sé qué co... Es, bro. Me ha llegado una caja enorme de dadato. ¿Qué es dadato? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Sígueme en Twitch para no perderte ningún directo. Dale like a este vídeo y suscríbete. Y, por supuesto, sígueme en Instagram para no ponerme a aniquilar elfos. Que mola, ya está, porque es la mo... Son tatuajes, no me haremos. A ver, vamos a ponernos con los unboxings, que hay muchas cosas. Primero, como bien sabéis... Mi silla está destrozada, mirad este lado. Entonces, le escribí a la marca y le dije, oye, ¿qué mierda silla es esta? Y me dijeron, no te preocupes, te enviamos una silla nueva. No me enviaron una silla nueva, me han enviado solo el asiento. ¿Cuál es el problema? Que creo que es de otro color. Entonces yo le dije, oye, va a ser un poco raro que tenga la silla media negra, media blanca. Es como que la he cogido en la basura. Me dicen, ya, pero bueno, es que la silla... También les digo una cosa, la silla es de hace dos años. No es de hace un año, es de hace dos años. Aquí está nada. Vamos a ver esto en directo. Espero que esto sea... ¡Oh, no! ¡Me la han enviado en negro! ¡Sí! Ah, no, sí que tiene blanco. Pensé que era solo en negro. Vale, a ver, es mejor de lo que yo esperaba. No está mal, no está mal. La silla panda. Oye, no está mal, tío. No, las pandas, no, las pandas. Que no están las pandas, tío. ¡Jerry Man! No, manito, eso tú sabes. Venga tú, véntelo. Tío, no está mal, ¿no? ¿Qué opináis? Es horrible, mierda. No está mal, está peor. La silla del locutorio de mi barrio está mejor. Vamos a montar una silla en directo con el Tito Musgo de Experto Montasillas. A ver, yo no sé cómo va esto, pero yo creo que esto tiene que ir como con un pentágono. Ahora, tengo que buscar un pentágono. ¡Mira, aquí está! A ver, quiero que veáis todo el proceso. Tenéis que tener en cuenta que esto tiene doble dificultad porque lo estoy... ¡Ah! 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 ¡Rico! Esto lo he montado yo. En directo para vosotros, mi nueva silla de streaming. ¡La silla panda! Oye, está mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? No está tan fea. ¡Daisy, guach! ¡Daisy, guach! ¡Oh, my God! Dios, qué cómoda es mi nueva silla, joder. Este video es para Tyler. Tyler, send me the boxes, please. I pay it for them and you don't send me them to me. I'm not joking. If you don't send me the boxes, you're gonna have problems. I'm not playing, bro. Watch out. Your girlfriend looks like my mom. I love Rick Owens. My nose is so big. I support Beijing. Miso, hay una mod de Neil en el chat. Shut up, bitch. Send me my boxes. You're coming like peseta. Fuck you, bro. Quiero saber qué co... es esto. De verdad lo digo. ¡No! 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 ¡Lo monster! ¡No! ¡Tualla, tualla! ¡Tualla, rápido! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! Bueno, mira, limpio el escritorio por lo menos. Y suda de limpiar, que voy a limpiar. Ya, te voy a la polla. ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué parece que mola tanto, bro? ¿Pero qué es esto? Esta marca es la pu... Claro, es que se llama AOD, es que es lo que me sonaba AOD, pero leía An Other Date Y decía, ¿qué es esto? Pero ya veréis ahora, ¡qué guapo! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¡Qué pedazo de unboxing se viene hoy! ¡Qué locura de unboxing se viene hoy! Nah, me vuelvo loco La americana Viene aquí con este bordado en la manga Flow, las nuevas de Prada y de Gucci Que vienen así, con la marca Luego tiene todo el cuello súper desgastado Está todo como súper desgastado Es verdad que es como muy, muy larga esta Bueno, bueno, pero mira Tío, mira los detalles con los que vienen Me vuelvo loco La etiqueta te viene Viene como la llave esta que pone An Other Date Y este para colgarlo Vale, siguiente prenda Esto os va a gustar más Vale, viene un paquete Así, pim pam Another Date Para el vinte de una, bro Nada, otra vez Igual El mismo llavero Mira, 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 mira Este jersey ¡Guau! Como si te ha atacado un perro ¡Guau! Embordado aquí Como el pavo este gritando ¡Qué guapo! Flow vagabundo Durísimo Durísimo Y me han incluido En el paquete Esto ¡Uf! ¡Mmm! Se me está poniendo morcillona, ¿eh? ¡Bam! ¡Vamos! Vale, vamos a por la segunda cajita Por cierto Ahora os voy a enseñar el Instagram de esta peña Porque tiene unas cosas increíbles Que lo vais a flipar muy fuerte Vamos a por la segunda caja ¡Uf! Pantaloncito Ya me acuerdo porque me gustó mucho un pantalón Y me dijeron que estaba soldado, tío Este está guay Pero no es el que yo quería Porque había uno que era de verdad espectacular Y yo como no tengo muchos chandals Pues este me va a servir bastante Además está muy pepino Es French Terry Es este tejido de toalla Así gordito Que aguanta dos guerras y media Esto está muy guay Y viene así Pues esto igual El logo aquí Bordado Y luego como el pantalón desgastado Pone ahí la marca en metal Es como un chandal pero de pinzas Mirad esto Es un chandal de pinza Bastante Bastante interesante Corte recto Completamente bueno Corte recto Más bien corte ancho Bueno Sencillo Humilde Pal vinte Y por último La bomber Que hostia Por cierto Mira esto Si lo giras no se ve Así si se ve Oh Hostia El cuello está guay Es como un doble cuello Bomber black Full black Esto está muy pepino No lo entiendo No entiendo nada Ah Es para que se vea lo que lleva aquí Y si no lo quieres Lo puedes enganchar con el botón Oh Déjame probarme esto tío Yes No entiendo esto Supongo que es el corte Para que se vea Claro Esto es como inacabado Para que se vea Cuál es el rollo este De la Claro Porque si esto estuviera cosido No se entendería la gracia esta No sé Creo que es así ¿Qué os parece? ¿Os mola? Hostia Esto todavía está full manchado Tío No lo había limpiado bien Vale Aquí tenemos la marca The Brand Another Date Punto Oficial Por si os interesa la marca Vamos a ver un poquito primero en Instagram ¿Qué dijo Tito Musgo? ¿Qué dijo Tito Musgo hace meses? Esta zapa es un p*** zapatillón Ahí está Y ahí está Nada Joder Qué orgulloso me siento De verdad Grande Musgo Tiene cosas muy guapas Por cierto Mira Tenéis aquí un cardigan negro Así como desgastado Bastante interesante Este es el traje que habéis visto antes al principio Esta es la americana Este abrigo está bastante guapo sinceramente Tío Es una marca muy interesante Yo creo No sé por qué Creo que es de Berlín Creo que es de Alemania Si no me equivoco Mira Esta es la web Buen descubrimiento Sí, sí, sí 100% Vamos a ver precios, precios, precios Sold out el abrigo Sold out la bomber Sold out el pantalón Vale Hay del cardigan Que es nuevo supongo Sold out la americana Sold out la camisa Claro Por eso no me enviaron la camisa Porque está soldado también Uy, esta suera está bastante guapa Me recuerda a la Yeezy por Gap Vamos a empezar desde el principio Para ver tema precios Vale Este abrigo son 780 pavos Esto es una locura También es verdad que es un pedazo de abrigo muy loco Es complicado encontrar algo así Pero son 780 Es bastante caro Pero por ejemplo La bomber son 380 Para ser la bomber top que es Me parece que no está nada mal La americana son 280 Buena americana Depende mucho de lo que valoréis Vosotros una americana Me parece que está bien de precio 150 la camisa A ver, digamos que los precios son Un buen indicativo De medir precios Suelen ser las camisetas y las sudaderas Porque es algo que todas las marcas tienen Entonces te vas a una camiseta Una americana al final es difícil de medir No todas las marcas tienen una americana Pero por ejemplo Te vas a una sudadera y una camiseta Que es lo que todas las marcas tienen Y por ejemplo Vas a la sudadera 240 240 ¿Qué os parece? 240 por una sudadera Me recuerda mucho Al corte de Yeezy Gap Por no decir que es idéntico Incluso yo creo que es lo que han buscado Mola que venga Desde un desgastado A un poquito más oscuro Viene como un gradient Se llama Me mola mucho el corte Los materiales Ya os puedo asegurar yo Que son top En todas las prendas Así que en eso no hay Por 240 A mi me parece Muy Muy